La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. Amigos, que nos creamos, tú vives la gloria de Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias a todos, algunos me preguntan por qué me voy, han sido diez años muy especiales para mí, para mi familia, como Luis ha dicho, este grupo de personas se ha convertido en nuestra familia existida, la tenemos a familia aquí, pero aquí hemos pasado vacaciones con personas que nos han invitado a pasar las vacaciones, Noche Buena, bueno, es que nos sentimos muy, muy amados por este grupo y les amamos un montón. Hay un grupo grado que es una joven mexicana y dirige un grupo de españoles que han cantado juntos durante décadas, pero Dios sabe lo que hace y nos ha unido en ese proyecto. Hemos pasado muchos momentos graciosos juntos haciendo música de mucha variedad, pero también compartiendo la vida, funerales, bodas, nacimientos de niños, de nietos. Es que vivimos esta vida juntos disfrutando de la música y ha sido un privilegio dirigiros en estos años. Y la razón que me voy es porque yo quiero dedicarme más a mi familia, mis niños están creciendo y todo con la moral pasa cuando podría estar con mis hijos. Y desde su mamá y tarde. Entonces, las prioridades hay que medir las prioridades en la vida y aunque me dé mucha tristeza, déjalas, yo quiero seguir mi proyecto de vida con lo que Dios me ha dado y yo os dejo con mucho cariño. Voy a estar aquí en el público, en el próximo concierto, animando y disfrutando de la nueva dirección con lo que va a pasar ahora. Yo tengo muchas ganas de ver las nuevas cosas que van a pasar a nuestra cura. Y gracias al público que han sido muy fieles con nosotros y queremos invitarles a cantar mucho de más con nosotros. Invertamos la lengua, inglés y luego cuando doy la voz vamos a cantar todos en español. Gracias. 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 Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! al despedirme guis, al despedirme muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que arde y que canta por la mañana. Adiós con el corazón, que pone el alma en fuego, al despedirme guis, al despedirme muero. Gracias.